Sajoto, prepárate que voy De la rumba y de la clave, del montuno y guaguacón De este ritmo y el lápiz, que el sí señor El único soy yo No me sigas criticando, ven demuéstrame que sabes Que aquí solo están los bravos, mira a ver lo que tú haces Que aquí solo están los bravos, ven a ver lo que tú haces Traigo la espada para vencerte cien veces Pues de este ritmo soy maestro y tú aprendes Déjame a mí que soy el que de esto sabe Y ve y aprendete tu lección Con espada o con machete, vengo repartiendo juguetes Abusar del numerito, el que toca ahora soy yo Con espada o con machete, vengo repartiendo juguetes Con espada o con machete, vengo repartiendo juguetes Ahora vengo endemoniado, vengo de los vengos como el cohete Con espada o con machete, vengo repartiendo juguetes Oiga yo no soy cari pelado como tú, yo no soy arcabuete Con espada o con machete, vengo repartiendo juguetes Oiga vuelvo a arrepentírtelo, arranca, arranca y vete Con espada o con machete, vengo repartiendo juguetes Vete aprende tu lección, la clase comienza a las 7 Con espada o con machete, vengo repartiendo juguetes Tú dices que eres el bravo, yo a ti te cuento con mi machete Con espada o con machete, vengo repartiendo juguetes Repartiendo juguetes Pedro Bermúdez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora con ustedes en el bajo Bobby Valentín ¡El rey que lleva la corona! ¡Suscríbete al canal! Recuérdame que yo soy el sonero del bar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!